Éramos un animal impresionantemente bello, antes de que todo esto empezara. La enorme variedad de culturas que una vez existieron sobre la tierra, el resto de las tribus y etnias humanas están siendo exterminadas como tales. Música El número de grupos étnicos autónomos en el mundo alcanzó su punto máximo hacia el año 1000 a.C. En aquel momento había unas 500.000 tribus distintas, hoy quedan menos de 200. Los expertos calculan que en el año 2300 habrá en todo el mundo un solo estado. Millones de tradiciones y conocimientos culturales ligados a los diferentes paisajes del planeta desaparecen frente al pensamiento único que pasa por encima de ellos como una apisonadora inexorable. Los ritos de la tribu de la corbata se extienden por el planeta como una plaga, aniquilando al resto de las culturas. No entiende de religiones, ni razas, ni creencias. Su único dios es el éxito económico. La tribu de la corbata somos todos y ninguno. El largo camino del comedor de frutas le ha llevado a una jungla muy diferente en la que los charcos ya no se pueden beber. Aquí rugen manadas de caballos de vapor y la oscuridad es una quimera. Estos lugares son más adecuados para los insectos que para los primates. Desde hace 25.000 años, nuestro cuerpo y nuestra mente son exactamente iguales. Llegamos hasta aquí biológicamente mediante selección natural. Un motor evolutivo muy lento y persistente, que no es fácil de cambiar sin la ayuda de los milenios. Sin embargo, hay otra fuerza que es la que nos está causando un gran conflicto. La evolución cultural. Esta va muy deprisa. Demasiado. Y pone las costumbres de un cibernauta en un cuerpo no muy diferente al de un chimpancé. Llegado este punto, no cabe la menor duda de que somos un primate muy raro. Piernas largas, pies extraños, pero la característica física más llamativa de nuestro cuerpo es la falta de pelo. Somos un mono desnudo. Es algo único entre los primates y muy poco frecuente incluso entre los mamíferos. De las más de 4.000 especies de mamíferos vivientes, solo un puñado de ellas carecen de pelo en el cuerpo, puesto que el pelaje fue una de las grandes ventajas fisiológicas que hicieron florecer a los mamíferos. Los demás mamíferos que perdieron el pelo como nosotros lo hicieron fundamentalmente porque cambiaron el pelo. Y también cambiaron el medio terrestre por otro. Los murciélagos, por ejemplo, desnudaron sus alas para poder volar. Son los únicos mamíferos que han conquistado el medio aéreo. Los excavadores como el armadillo perdieron el pelaje porque es innecesario para vivir bajo tierra. Y los mamíferos acuáticos lo hicieron para adaptarse al agua. Otros como rinocerontes o elefantes se desnudaron por sus peculiares problemas para calentarse y enfriarse debido a su gran tamaño. Pero nosotros no volamos como los murciélagos, ni nos enterramos como los armadillos, ni somos tan grandes como elefantes. Por tanto, si perdimos el pelo, debió de haber una poderosa razón para ello. Pero, ¿cuál? Algo ocurrió durante nuestra evolución. Para tratar de explicarlo, los científicos han barajado varias hipótesis. Una de ellas es que ciertos rasgos infantiles o inmaduros de los primates se hayan conservado y prolongado en los humanos durante nuestra vida adulta. Es decir, es como si naciéramos y nos mantuviéramos físicamente prematuros, sin haber completado nuestro desarrollo corporal, quedándonos en una fase fetal anterior sin casi pelo en el cuerpo, como este orangután recién nacido. La evolución favoreció el desarrollo del cerebro, convirtiendo al mono cazador en un mono infantil. Nuestro cerebro tiene al nacer solo el 23% de su tamaño adulto definitivo. Su crecimiento sigue hasta 10 años después de que alcancemos la madurez sexual y no llega a su pleno desarrollo hasta aproximadamente los 24 años de edad. El cerebro de un joven chimpancé, en cambio, alcanza su pleno crecimiento al año de edad. Por tanto, la falta de pelo en el cuerpo y el cerebro sin desarrollar son características infantiles. Otros rasgos que podrían provenir de esta llamada neotenia serían nuestro cuello largo y fino, distinto al de los otros primates, la posición del cráneo en ángulo recto, la cara plana, los dientes pequeños y tardíos y el dedo gordo del pie, que no se ha trasladado a un lado como en los grandes simios. Todas estas serían características embrionarias, inmaduras, propias del feto de un primate, que nosotros habríamos conservado en la edad adulta porque nos convinieron para sobrevivir. Pero la teoría más atractiva es sin duda la que aboga porque tuvimos un pasado evolutivo ligado al agua. Es decir, que una vez fuimos prácticamente un mamífero marino. Esta teoría, llamada del lomo acuaticus, sostiene que nuestro linaje, antes de convertirse en cazador, pasó por una larga fase como mono semiacuático. Nuestros ancestros se habrían desplazado a playas tropicales en busca de comida. Este es un ecosistema muy rico en proteínas animales y en el que es relativamente fácil obtenerlas. Al principio buscaríamos mariscos y criaturas costeras en la línea de la marea, entre la arena y las rocas de las playas. Pero poco a poco nos iríamos internando cada vez más en el agua, aprendiendo a nadar y a sumergirnos. Es entonces cuando, según esta teoría, habríamos perdido nuestra capa de pelo corporal como los delfines, conservándolo solo en la cabeza, la única parte que permanecía fuera del agua y expuesta al sol. Las orillas de esos mares cálidos y llenos de proteínas pudieron tener otro efecto positivo en nuestro desarrollo cerebral.